Adolfo Pucha en el instrumento Man me persigue el peligro, mi memoria es como la hoja de un libro Mas sigue orando por mi, por mi bro, se que gracias a eso me enlibro Todo no es color de rosa, pero con la verde me alivio Le saco a la rama, mi tosica el libro, mi ki cuando me enpelicula en el video La calle es fea, mejor déjalo musical, deja de hablarse original y ponte a facturar No es que yo sea ejemplar, pero me doy a respetar Y soy serio en cualquier lugar, bien puedes preguntar Aquí la cosa nueva, acumular la historia, es más de compartir la gloria Si quieres hacer historia, ayuda al que te ayudo, sin importar aclaratoria No es regalar lo que tienes, es tener buena memoria Ando en la mía, matando los flow de la guía Mi flow el mejor potencial de estos días, es que se copiaron del free de carico a manía Es un pecado capital si confía, la vida te deja teoría Pero tengo hermanos reales que me enseñaron que la lealtad existía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía No es regalar lo que tienes, es que se copiaron del free de carico a manía